¡Suscríbete al canal! 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 Tres años y medio, Susana, y 20 meses, Sofía, 20 meses. Perfecto. Como mellizos, más o menos. Sí, se llevan dos años. Y a María yo ya la había agendado en sus cortas y productivas vacaciones. Gracias por estar aquí nutriéndonos de más contenido. Ambas trabajan con el despacho, con Tejiendo Hogares, con nuestra casa, y hoy están acá, por supuesto, para aportarnos, como ya les contábamos, desde la práctica. ¿Por qué es tan importante para la disciplina positiva la práctica? Es decir, cuando uno hace la certificación, acá hemos contado, le entregan un manual, y en ese manual hay un montón de ejercicios, cosa que no traen casi ninguna de las teorías múltiples de crianza que existen. Aquí cada cosa, cada tema tiene algo muy práctico como para ponerlo a prueba. Así es. Lo que pasa es que la magia de la disciplina positiva está precisamente en que esto le da la posibilidad al adulto de sentir y vivir como niño y de volverse un poquito a esa infancia, ¿cierto? Uno recibe muchas, perdón, recibe muchas charlas, muchas capacitaciones, pero siempre está ahí como espectador, recibiendo, recibiendo, recibiendo. Disciplina positiva tiene la bondad que uno, más que recibir, saca y deduce, y saca sus propias conclusiones, y se puede poner en ese papel del niño y recordar qué le generó a uno cada práctica de crianza en su papel de niño. Y digamos que desde ahí entiende, bueno, qué de eso bueno que hicieron mis papás, porque los papás hacemos muchas cosas buenas, qué de bueno puedo seguir poniendo en la crianza de mis hijos, pero eso que de pronto no fue tan acertado porque esos papás pues tenían unas herramientas las que pudieron tener en ese momento, qué de eso sí no quiero poner en mi crianza. Y esa es la magia de disciplina positiva, que esto todo el tiempo es viviéndolo, sintiendo y sacando conclusiones. No hay que sacar un tiempo extra para la práctica y para los ejercicios, se hacen en nuestra vida cotidiana. Así es, y en un taller a lo que tú vas no es a escuchar ninguna exposición magistral, es a participar todo el tiempo y hacer este proceso de entender de dónde vienen cada persona y hacia dónde va con sus hijos. Pues empecemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer? El primero de los ejercicios ya está aquí como expuesto y se llama el termómetro. Nada más y nada menos, así literal. No me hagan perder la pegadita de toda esta rayita de marios que da. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes me van a decir cuál de los dos quiere vivir esto, de primero. Moni, ¿acaricellazo o quiero o le hago? Yo estoy dispuesto, le hago, listo, ya. Sí, le hago, le hago, sí. Ay, ay, ay. Bueno, entonces esto... Qué susto. Esto que vamos a vivir aquí está todo como enfocado en un sentir que los papás nos transmiten permanentemente y es, ¿por qué no confía en mí? ¿Por qué con el paso de los años se va volviendo tan difícil la relación? ¿Por qué lo siento tan lejano? Y es como entender desde esta práctica del termómetro, revisar qué podemos estar haciendo mal o qué podríamos hacer mejor, listo. Entonces, Leo, yo te voy a pedir el favor que te parles allá. Una pregunta, perdón, antes de iniciar. Sí, dale. ¿Estoy en el papel de papá o de niño? Ya te voy a contar. Ah, bien. Te vas a parar allá, por favor, al final del momento. Máñez la ansiedad, Leo. Máñez la ansiedad. Bueno, Leo, entonces, mira, esto sucede así. Tú vas a ser mi hijo, listo. Y yo te voy a pedir el favor que te olvides que acá hay cámaras, que aquí hay equipo de producción, que está Mónica y que de verdad te conectes conmigo y con esa infancia, ¿cierto? Y resulta que tu profesora me llamó, ¿cierto? Tu profesora me llamó y yo te voy a contar algunas cosas respecto a esa llamada. ¿Tú qué vas a hacer? A ver, si cada vez que yo te hable, tú te sientes amado por mí, respetado, si tú sientes que yo quiero ayudarte, tú te vas a acercar, porque mira que tú empiezas lejos de mí, ¿cierto? Vale. Bueno, y si tú te sientes que con lo que yo te estoy diciendo, no te estoy aceptando, te estoy cuestionando, te estoy juzgando, tú te alejas de mí. Perdón, ahí cometí un error. Párate aquí entonces en la mitad. En el centro. Sí, listo. Entonces, vamos a empezar. Vale. Entonces, si te sientes rechazado, juzgado, criticado, te vas hacia el extremo rojo. Y si te sientes amado, aceptado, tenido en cuenta, te acerques a mí. Recordemos, porfa, la situación. Leo es el hijo. Leo es el hijo. Y a mí me llamó la profe. Y yo estoy esperando a que él llegue del colegio. ¿Listo? Bueno. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Qué más? Me llamó tu profesora. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dijo? Pues, ¿qué va a decir Leo? Que no haces tareas. Que siempre estás vagando. ¿Y qué más? Que no quieres trabajar. Y yo sé que eso tiene que ser hacia Leo. Porque es que aquí en la casa tampoco servís para nada. ¿Qué vamos a hacer con vos, Leo? ¿Vos crees que así vas a llegar a alguna parte en la vida? Má, pero... No, Leo. Má, nada. Listo. Paremos ahí. Leo. Ay, tan cauto. Yo veo. Esto me hubiera quedado chiquito. Yo creí que el regaño iba a ser peor. Yo creí que también me faltaba la mitad del regaño. Ay, ay, ay. Bueno, terminaste allá, Leo. Y yo te voy a hacer tres preguntas. ¿Qué sentiste? Ese niño, ¿qué sintió? Dame un sentimiento. Primero, tristeza. ¿Te sentiste triste? Ok. Primero, tristeza. ¿Qué pensabas? Ojo, que puedes pensar dos cosas. O sobre ti mismo, yo soy un niño. O sobre esta mamá. ¿Qué pensabas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la profe llama a mi mamá? ¿Por qué mi mamá me habla así? ¿Por qué me tiene que hablar así? ¿Qué hubieras querido? Que me hubiera preguntado por qué hice eso. O sea, en lugar de juzgarme, me hubiera preguntado por qué está pasando esto. O sea, que pensabas que yo era una mamá, ¿qué? Sí, no, entraba regañona. ¿Una mamá regañona? Regañona, sí. Que no sentí ningún apoyo. Ok. ¿Y de ti qué pensabas? ¿De qué? ¿Qué opinión te vas formando de ti mismo? Cuando yo te digo, es que no estás inovagando, es que como no se puede, es que no servís para nada. ¿Y eso qué te hace pensar de ti mismo? La inutilidad de uno. ¿Soy inútil? Soy inútil. No puedo, además, no estoy haciendo feliz a mi mamá. ¿Eso sentías? ¿Que era tu responsabilidad hacerme feliz? También. O sea, como algo de culpa ahí. Claro. Por esa tristeza de la mamá. Ok. ¿Y qué decidías? ¿Qué te daban ganas de hacer cada vez que yo te decía y te decía más cosas? ¿Qué te daban ganas de hacer? Alejarse. Alejarte. Claro. Ok. ¿Tú crees que esta mamá es mala? No, pero puede pensar uno que tiene razón. ¿En qué? En lo que está diciendo. O sea, se creyó el cuento. Se creó, fue uno terminándose creyendo el cuento. Que eres inútil. Sí, claro. Si ella es lo que está... O sea, si la mamá que me quiere es la que me está diciendo eso. Así es. Así es. Debe ser verdad. Así es. Bueno, sí, definitivamente los papás, esta no es la intención que tienen, que seguramente era lo que quería esta mamá. Pensemos en cuál sería la motivación que tenía esta mamá. No, la mamá siempre espera recibir buenas noticias de su hijo. Pero ¿qué era lo que quería corrigiéndote así? Con ese regaño. ¿Qué quería yo? Ah, no, llamar la atención y poner al niño en su lugar para corregir lo que estaba haciendo mal. Pero si tu decisión es que te quieres alejar, entonces a mí ¿por qué me salió tan mal? Por la forma en que se hace, por el lenguaje. Ok, entonces vamos a volver a ensayar y te vas a parar en la mitad, pero ahora esta mamá lleva mucho tiempo estudiando disciplina positiva, leyendo, viendo paso a paso, yendo a los eventos de ciudad y va a pasar la misma situación. Me acaba de llamar tu profe. ¿Listo? Bueno. Hola, hijo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me llamó tu profesora. ¿Y qué dijo? No sé, amor. Antes de lo que ella me contó a mí, yo primero te quiero escuchar a ti. Ella dice que no estás trabajando en el salón. Cuéntame qué está pasando. Es verdad. Me estoy quedando atrasado. ¿Te estás quedando atrasado, amor? Acuérdate que te vas moviendo según lo que vas sintiendo. ¿Te estás quedando atrasado? Sí. Bueno, ¿y cómo crees que puedes solucionar eso? Copiando. Copiando. ¿Pero por qué será que no te están dando ganas de copiar? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Es que Juan está llevando un celular a la clase. Ah, está llevando un celular a la clase. Bueno, ¿y cómo crees tú que eres un niño tan capaz de resolver los problemas que puedes solucionar eso que te está pasando con Juan? No conversando con Juan. No conversando con Juan. ¿Quieres que anotemos algunas soluciones y ensayemos esta semana a ver cuál te va a servir mejor? Que la mamá de Juan no le deje llevar el celular al salón. Leo, yo creo que eso no lo vamos a poder conseguir porque es que la mamá de Juan cría a Juan como a ella le parece. Pero tú y yo que sí podemos resolver, principalmente tú, pero dime en qué te puedo ayudar. Entonces, yo voy a ir anotando. Una solución que tú me dices es copiar, pero resulta que es que no estás copiando porque Juan está llevando el celular, que es súper chévere. Entonces, ¿qué otra solución se te ocurre? No hacerme con Juan. No hacerte con Juan. Cuando copie. Cuando copie, porque es que tú lo quieres mucho, ¿cierto? Entonces, eso sería factible que no te volvieras a hacer con Juan. ¿Puedo decirle yo a Juan que guarde el celular? Puede ser, puede ser. Si Juan no lo guarda, ¿qué puedes hacer? Porque tenemos que pensar en todas las posibles soluciones. Que la profe me siente adelante. Tú le vas a decir a la profe que sí, por favor, te siente adelante. Listo, Leo, me parece. Entonces, vamos a hacer algo amor. Mira, eso no está bien, eso que estás haciendo en clase. No está bien distraer a los amigos. No está bien no ponerle atención a la profesora. Entonces, pero confío en que con estas soluciones vas a ensayar. Ensaya mañana. ¿Cuál quieres escoger de estas soluciones? ¿Cuál vas a escoger? Vamos a empezar a ensayar con una. Sentarme adelante. ¿Sentarte adelante? Sí. Listo, entonces lo vas a hacer mañana y mañana cuando vuelvas a llegar del colegio me vas a contar cómo te fue. ¿Listo? Listo. Y me da una chocolatina. No, Leo, esa es tu responsabilidad, amorcito. Gracias, mamá. Bueno, siéntate y hablemoslo aquí. Sentimiento, Leo. ¿Qué sentiste? No, eso es lo contrario. ¿Qué sentiste? Dime un sentimiento. En el otro claramente era tristeza. ¿En este es cuál? Protección y abrigo. ¿Abrigo? Que el sentimiento no ha cogido. Ok. Este niño igual había cometido un error. Sí. ¿Cierto? Pero la mamá, ¿te sentiste amado? Sí, por supuesto. Ok, porque en disciplina positiva. Pero sobre todo respetado. Exactamente. En disciplina positiva el amor es incondicional. No importa cómo te portes, yo te amo. Y no importa cómo te portes, yo te respeto en el lenguaje. ¿Qué pensabas de esta mamá o de ti? Por lo menos me está escuchando. Se interesó primero en escucharme a mí, en conocer mi versión antes de despacharse como en el otro caso con regaños. Y eso, ¿qué decisión te invitaba a tomar? ¿Qué te daban ganas de hacer mientras yo te hablaba y te decía, busquemos soluciones, qué fue lo que pasó? Siente uno, sintiéndose uno incluido, siente el deseo de proponer. Ok, ok. Y eso te, piensas tú que te ayuda a tener una relación conmigo, ¿de qué tipo? ¿Cuándo te sientes incluido? ¿Cuándo sientes que puedes proponer? De confianza sobre todo. Si tú tuvieras un problema muy grave en el primer escenario, en donde yo te juzgo, te critico, ¿tú me lo contarías? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no me siento escuchado. Y si no se me ha preparado el terreno para eso, pues ¿para qué le voy a contar mi mamá para que me regañe? Exactamente. Y muchas veces los papás dicen eso, pero ¿por qué será tan mentiroso? ¿Por qué me oculta las cosas, sobre todo en la adolescencia? Y eso parte de acá. En el segundo escenario, si tú tienes un problema, es grave. O sea, hiciste la embarrada de la vida. ¿Tú lo contarías a mí? Sí, sí. Ok. A la mamá sí. O de pronto al papá. Si fuera así. Si fuera así. No, lo digo, ¿sabes por qué? Porque es que ya metiéndome en el cuento de papá, pues me ha sucedido con mis hijos. Me sucedió con el mayor, que me llamó aparte, quería contarme una cosa a mí, que en su momento no le quiso contar a la mamá. ¿Qué estará percibiendo de pronto él ahí, cierto? Exactamente. Porque los niños forman esas percepciones. Ya después de hablar conmigo, juntos le contamos a la mamá. Entonces, digamos que se resolvió. Pero ese primer encuentro, esa primera experiencia ahí, pues es muy chévere. ¿Cuál es? Me acordé de ella por este ejercicio. Qué bien. Bueno, no, ahí para cerrar es saber que para nosotros es muy importante, especialmente desde el despacho, como promover estas habilidades de comunicación. Yo creo que, Moni, ustedes saben que el despacho trabaja muy fuerte también el tema del abuso sexual, de la prevención del abuso sexual. Y lo que nosotros le decimos a los papás es, un niño que no se siente capaz de contarle a un papá ni siquiera que perdió un examen, mucho menos va a ser capaz de contarle que le está sucediendo un abuso. Entonces, tener estas prácticas en donde cuando un niño trae un problema e hizo algo que está mal, es muy importante como recordar este termómetro, ¿cierto? Qué palabra que sale de mí lo va a alejar en esa relación cada vez más hasta el punto en que no me vuelva a contar nada. Y esta otra visión que es, miren que yo a Leo no le dije, ay, bueno, mi amor, sí, tranquilo. Esa profesora friega mucho, ¿cierto? Que no, porque no es del otro extremo. Esa profe me le tiene bronca. Sí, me le tiene bronca al niño y van y regañan a la profesora, ¿cierto? No, aquí hubo, estuvo mal hecho Leo, eso no se hace. Tú le debes un respeto a la profesora, pero yo confío en que vas a encontrar el camino. Pensemos en soluciones, escribamos qué vas a hacer la próxima vez. Y puede que Leo se vaya, le diga a la profe que lo siente adelante, pero esté todo el tiempo mirando para atrás y vuelva y me llame la profesora, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Nada, ensayamos otra solución hasta que Leo lo logre hacer bien. Es de tiempo también. Porque esto se trata de que yo quiero que el niño aprenda, no quiero que el niño sufra para que aprenda. Y eso es diferente. Esa visión me da a mí más tranquilidad de esperar a que la solución en efecto funcione. Porque además se siente incluido. Así es. Se siente tenido en cuenta, se siente importante, se siente que sus opiniones cuentan, pero no se está sintiendo atacado y juzgado. Así es. Que es lo que siempre hacemos. Y lo que le decimos a los papás es, miren, no puede haber ningún problema tan grave que me dañe mi relación con mi hijo en la forma en que lo abordé. O sea, nada, ningún problema puede superar el amor por los hijos. Genial. Vamos a la línea porque está con nosotros Sandra, mamá de María, Miguel y Manuel. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edades tienen tus hijos? 23, la niña 22 y el menor tiene 18 años. Perfecto, Sandra. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? Es muy... A ver, crié mis hijos junticos. Se llevan de a un año, nueve meses, así. Entonces fueron como trillizos. Se criaron, pues los crié con el mismo amor, los mismos valores, todo. Pero en el tercer hijo, ya teniendo 16 años, hubo una ruptura en el matrimonio. Entonces, debido a eso, el niño se fue alejando. Como se fue sintiendo como desplazado por lo del papá, porque no estaba. Y yo aún dándole ese amor, ese acogimiento, él no aceptó nada de eso. Entonces, ya debido a eso, se inició en las drogas. Y ahora es un niño que no permite amor, que está violento. Entonces, yo he buscado muchas ayudas y... Pues el programa me ha traído, pues como una solución, ¿cierto? Pues como una esperanza. Entonces, llamaba a felicitarlos. Sandra, tan bonita. Te sentiste... Quería preguntarte específicamente, en algún momento identificada con este ejercicio. Mucho, porque uno así esté apoyando a ese hijo y llevándolo, como dice uno de la mano, sin soltarlo. Pues hay momentos en que se lo vuelve uno como caótico a las cosas. Entonces, yo en ese momento me siento sola, porque no soy capaz de afrontar esa situación. Y aún dándole ese amor, estando ahí con él, los demás no me apoyan. Entonces, siento una carga grande. Y estoy muy angustiada. Pues primero, muchas gracias por abrir tu corazón. También por darnos su testimonio de lo que significa el programa para ti. Y pues creo que podemos orientarla, ¿no? Sí, claro que sí, Sandra. Mira, definitivamente hay cosas que no dependen solamente de uno. Y de la forma como uno se relaciona con su hijo. Una situación como la que vivió tu hijo, sin duda necesita un apoyo terapéutico, ¿cierto? O sea, obviamente una forma de relacionarse como disciplina positiva no le va a ser mal. Por el contrario, no va a agravar más la situación. Pero si un muchacho recurre a las drogas después de una separación, claramente nos está diciendo que necesita ayuda. Y que está tratando de resolver ese problema con otro problema. Y yo si ahí te alentaría, Sandra, que sigas buscando todo el apoyo terapéutico que sea necesario para ese hijo. No pierdas la fe, no lo abandones, no te rindas en él. Porque a veces cuando los hijos menos, como que se merecen ser amados, es cuando más lo necesitan. Entonces, no lo sueltes. Pero apóyate en especialistas que sepan abordar estos temas porque sola no lo puedes lograr. Cuando menos te merezcan es cuando más te necesitan. Así es. Dice por ahí la frase. Así es. Muy bien. Bonito testimonio. Chévere el ejercicio. Creo que nos sentimos identificados muchas veces. Entonces, además que lo hacemos con los hijos y con los otros, como que somos más amables. Y lo hacemos como en el efecto contrario. A quien más queremos le damos más palo, como se dice vulgarmente. Y cuando pasa con otros, siempre hemos puesto el ejemplo de la copa de vino en el tapete. Cuando llega la visita, no te preocupes, querida. Y al hijo lo destruimos y lo destrozamos. Y bueno, vale la pena entonces reflexionar aquí parados en este termómetro. Nos vamos al corte, nos vamos con la frase y ya volvemos porque hay más, hay más ejercicios. Ya venimos. Ya volvemos. Nos vamos al corte con la frase que dice, para ser niños respetuosos, primero deben ser niños respetados. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ahí teníamos a Jerónimo en nuestro mamarazzi de paso a paso parecía que estaba como almorzando mientras ve el programa Jerónimo, recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv también sus grandes citas pequeñitas hoy estamos hablando de disciplina positiva completamente práctica acabamos de hacer el ejercicio del termómetro y no sé Ana María que más nos tiene y María que vamos a hacer vamos a hacer gigante competente ayer Florencia me dijo mamá que es un gigante yo le dije tu papá espero que no me esté equivocando así es tal cual yo me corro para allá para que ustedes me vuelvan a estar acá para este ejercicio necesito que piensen quien quiere ser el papá o la mamá y quien quiere ser el niño yo ya hice de niño me puedo pedir el papá como ni que prefiere no, no, hágale de niña hágale, hágale yo soy la niña listo entonces tú te vas a parar acá está aquí perfecto y tú te haces acá gigante ay, ay, ay pero mirándolo ahí bueno Leo vas a pensar en una situación que a ti te desborda te desconecta completamente ¿cierto? y te vas a meter en el rol de papá como decía María te vas a olvidar de que acá hay cámaras de que acá nos están mirando y te vas a pensar que eres un papá que está desbordado por una situación ¿listo? y Mónica veo si se ha desbordado algo sí señora no crea que es que usted no me pone así listo entonces vas a pensar en esa situación y llega Mónica tu hija y le vas a empezar a dar señalamientos de lo que acaba de pasar a regañarla a regañarla y con toda razón sí, exacto con toda razón porque es que ya me he parado cuatro veces en cuatro muñecas que usted señorita sigue dejando tiradas por toda la pieza ¿cuándo va a aprender a recogerlas? yo no voy a estar ayudándole todo el tiempo a recoger las muñecas ¿ah? ¿usted qué piensa puede hacer de la vida? ¿cree que yo voy a estar todo el tiempo recogiendo las muñecas? dígame ¿cuándo las va a recoger? ¿o está esperando que yo vaya a recogerlas? sí ¿sí? ¿y usted cree que yo estoy para recoger muñecas? yo me mato todo el día trabajando para venir además del trabajo mamado a recoger las muñecas de la niña pero yo solo estaba jugando sí mi amor pero tiene que aprender que cuando termina de jugar pues tiene que recoger porque si aquí yo no tengo empleada yo no tengo una recogedora de muñecas ni carrito para recogerle la muñecas ¿te toca recogerla a usted? pero no he terminado estoy jugando pues termina y la recoge ya vamos a parar acá nos podemos sentar a procesar el ejercicio muñequita por Dios bueno listo Mónica empecemos primero con la niña sentimiento ¿qué sentías cuando ese papá te estaba echando es como falta de argumentos no tengo nada que opinar nada de lo que yo diga ni haga nada no como sin palabras te miraba como que le digo no tengo nada que decirle y sentías miedo sentías tristeza te sentías aburrida ¿qué sentías? como que pereza otra vez lo mismo más de lo mismo sí como cansada en medio de esa cantaleta que te estaba echando el papá pues me devolvía como a la infancia de no me contesta y punto sí como que no no puedo no tengo voz ni voto como sometida exacto como sometida ¿y qué decisión tomabas que ibas a ir a recoger los juguetes que le ibas a hacer caso o qué decisión tomabas no me provocaba ni cinco ir a recoger los juguetes antes me provocaba como como incitarlo como rebeldía te provocaba rebeldía te provocaba como esa revancha de que no como ir a tirar las otras 20 que no había sacado muy bien y el papá Leo cuéntame cómo te sentiste como papá yo creo que yo resumo con una palabra lo que siente uno en esa posición y es poder dominación completa que uno la ve ahí chiquita tiene que hacer caso porque es que no es el que manda y tiene uno se cree uno tener el dominio de la situación y viste el mensaje que Mónica como hija estaba recibiendo ese era el mensaje que tú le querías dar que se sintiera así que se sintiera con miedo no que se sintiera mal porque sí que recogiera las muñecas que yo necesitara que recogiera las muñecas y viste que ella cooperó y dijo listo papá voy a ir a recoger las muñecas viste que no, no no en ningún momento estaba intimidada y ese es el objetivo que tenías como papá cuál era el objetivo que tenías realmente el objetivo era simplemente que fuera a recoger sus muñecas y eso demuestra que cuando nosotros como papás estamos enfurecidos estamos desconectados con ese niño decimos o hacemos cosas que no queremos cierto es ese cerebro primitivo que está reaccionando y las guardas y es que ya te dije y otra vez me caí y otra vez y la cantaleta y no le dabas ni siquiera la oportunidad a ella de que te explicara qué era lo que estaba pasando y por qué dejo las muñecas tiradas cierto entonces Mónica recibió ese mensaje recibió otro mensaje diferente del papá y el papá en realidad lo que quería era que recogiera las muñecas cierto que fue lo que menos me provocó hacer que fue lo que menos te provocó hacer exacto entonces tú qué decisión tomaste al final después de que Mónica te miraba con esos ojitos me preguntaba a mí que le contesto qué hago qué decisión tomabas con Mónica no uno digamos se pone en la posición de seguir insistiendo pero también como si quiere hágalo si no no le da la gana hacerlo no lo haga pero yo me desquito después cierto eso es como como muchas veces el sentimiento del papá en esa situación pienso yo además por también no sé si notaron la postura también de ese papá arriba la niña abajo el redireccionamiento señalando con los dedos la cara de furia la cara de Mónica es una absoluta impotencia pues ahí no tienen nada que hacer porque uno ya sabe que él manda pero entonces cuando se lo recuerdan así pues no pues aquí no hay nada que hacer exacto entonces con este ejercicio tocamos este tema de la comunicación que miren cómo es importante cierto el papá o la mamá muchas veces no quieren hacerle eso a uno cierto porque es que los papás muchas veces repiten conductas que hicieron con ellos entonces viene de generación en generación y el papá el mensaje que este papá le estaba dando de pronto no era ese cierto estoy bravo estoy furioso quiero que recojas lo único que quería era darle una instrucción clara que no fue tan clara porque estaba muy furioso entonces eso es lo que pasa con los niños ellos van absorbiendo todo lo que van recibiendo de el medio de los papás y ellos empiezan a creerse eso ah si yo soy desordenada si por mi culpa mi papá se cayó ese sentimiento de tristeza ese miedo esa soledad cierto a no recoger la actitud también de rebeldía y eso es lo que los niños van creyendo cierto va pasando el tiempo y dice si que yo soy muy rebelde y empiezan a creerse eso ¿por qué? porque son las palabras que los papás nos están diciendo desde antes pero tengo una pregunta que como papá que quisiera implementar esto en casa y me imagino que la tendrán muchos tiene que ver con los dos ejercicios pero la voy a hacer después de la llamada porque está Manuela esperándonos ahí mamá de Isaac Manuela bienvenida ¿cómo estás? buenas tardes muchachos ¿cómo están? muy bien contentos feliz escuchándolos nuevamente toda mi licencia me la pasé escuchándolos y hoy que estoy pues en descanso que no se me pierda esa rutina tan buena de estar escuchándolos y aprendiendo cada día más maravilloso Manuela ¿qué edad tiene Isaac? bueno Isaac tiene 17 meses muy bien y mi pregunta pues es es como no sé lo que pasa que don con Isaac es que cuando tiene pues por decir se siente frustrado quiere coger algo y no se lo permito cuando pues no sé cuando quiere alcanzar algo que él corre él corre lo que sea su alcance para poder pues como ver todo lo que quiere y resulta que cuando se siente frustrado el niño se me golpea contra el piso pues como como a darte golpes en la cabecita sí mi amor sí entonces este esa es mi preocupación porque él no sé en base a quién está replicando eso porque el niño no lo tengo pues ni en jardín ni en nada de eso sino que lo cuida mi mamá entonces me preocupa mucho porque o sea golpea contra el piso o contra la pared pues no es que se dé así súper duro pero sí se da en la cabeza entonces yo pues decidí no prestarle atención frente a eso pero la otra es que en un programa con Mónica ella nos explicaba el desgaste del no entonces yo soy yo Dios mío yo como le digo que le digo yo hijo por favor te haces daño hijo por favor no hagas eso entonces nuevamente digo el no entonces no sé cómo actuar frente a eso porque pues lo que menos quiero es que el niño pues empiece a hacer daño de esa manera cuando ni a mi esposo ni a mí él ha visto pues que nos hagamos daño de hecho pues nosotros pues lo abrazamos lo queremos demasiado lo amamos demasiado pero no sé por qué el niño se me está haciendo eso Manuela muchísimas gracias un año y cinco meses tiene Isaac Manuela gracias por llamar mira en este momento Isaac está en una etapa de las pataletas cierto lo que tú tienes que hacer Manuela es conectarte con esa emoción de Isaac lo que Mónica te decía en algún programa es verdad cierto ellos frente al no se frustran eso se llama baja tolerancia a la frustración el niño se siente frustrado porque tú no le das el juguete porque tú no le das el muñeco o porque no puede hacer lo que él quiere hacer en este momento y por eso reacciona así hay unos niños que lloran hay otros que gritan hay otros que persiguen a la mamá y tu hijo Isaac se está tirando al suelo cierto entonces lo que tienes que hacer lo que tienes que tratar de hacer es que cada que él se vaya a tirar al suelo te conectes con esa emoción no pasa nada si lo cargas si lo que necesita él en ese momento es un abrazo dale otras opciones ¿qué necesitas tú para calmarte Isaac? tengamos en un espacio una cobijita un peluche una pelota algo que él pueda coger en el momento en que se está poniendo así que se va a tirar al suelo y que pueda calmarse nuevamente si lo que necesitas es un abrazo también se lo puedes dar tu mamá es la que lo cuida le puedes dar esta directriz también a tu mamá lo importante es que el niño se conecte o sea después de que el niño esté conectado haces la reflexión mira qué pasó qué acaba de pasar es que no me diste el dulce que estaba pidiendo y no me lo quisiste dar porque la mamá ya tenía una instrucción comes dulces a ciertas horas cierto le recuerdas las instrucciones y lo que ustedes tenían anticipado y te conectas con la emoción de él y le vas enseñando poco a poco y no lo sientas como algo malo que está sucediendo dentro de tu casa siéntelo como algo le vas a ayudar a este hijo a que va a aprender a manejar la frustración a que va a aprender a manejar sus emociones por medio de estas pataletas que está haciendo yo tengo una invitación también para ella y es a que el jueves no se pierda paso a paso porque estaremos hablando de las explosiones emocionales que tiene todo que ver con lo que te está ocurriendo y a que visites nuestra página en YouTube y consultes el programa de tolerancia a la frustración que te puede complementar muy bien esta respuesta y pues empoderarte para manejar esta situación Leo tenía pregunta quería hablar con María Alejandra Ana María es cómo puede uno aplicar estos dos ejercicios cómo llegar con una buena disposición una buena actitud a aplicar estos ejercicios porque regularmente ambas situaciones lo cogen a uno de una vez bravo disgustado entonces lo primero que tiene que hacer uno es bajarse calmarse para poderlo aplicar cómo lograr que es que es lo más difícil esto siempre nos coges en caliente y cuando después de que uno ya ha ido el regaño ay yo verdad que lo de disciplina positiva era que yo me tenía que calmar verdad bueno a esperar otra oportunidad pero el solo hecho de que lo piense yo creo que ya es una ganancia lo que pasa es que Leo tocó ahí un punto muy importante cuando dijo yo me sentía en una posición de poder y cuando la visión que yo tengo frente a la crianza de mi hijo es que esto se trata de gobernarlo y yo soy el adulto desde ahí tú arrancas mal porque ese cerebro arranca como le hemos hablado tantas veces acá desconectado del pensamiento para disciplina positiva es muy importante en eso que sucedió en vez de ganarle al niño ganarse al niño entonces cuando yo sé que me tengo que ganar la cooperación de Mónica para que ella poco a poco vaya aprendiendo sus hábitos de responsabilidad yo me bajo me pongo al nivel de ella y todo eso que implica Leo lo que tú acabas de decir o sea la crianza no la podemos dejar al azar a ver cómo me va saliendo yo tengo que tener un plan consciente mira tú ahí le dijiste otra vez lo mismo cuatro muñecas o sea que esto hace cuánto te está pasando hace rato pero quieres resolver que las cosas te salgan distinto haciendo lo mismo yo me tengo que diseñar un plan casi que como cuando escribíamos ahora voy a llegar donde Mónica y fijo van a estar las cuatro muñecas tiradas hoy le voy a decir me agacho le digo hija necesito tu cooperación amor es tu responsabilidad pero para que esto fluya bien necesito tu ayuda listo exacto qué te parece recoges tú las de pelo cortico y yo las de pelo largo y los papás dicen ah sí entonces yo les hago el trabajo no es que esto se trata es de ganarse al niño y de cooperar y de ganarse a la cooperación no la obediencia es cierto y cuando Mónica entiende que es que mi papá me está pidiendo ayuda a mí no que ella mismo la recojo me está hablando bien me está abrazando o sea miren no hay quien se resista la firmeza la amabilidad no sé si Ana quiere complementar algo ahí y cuando uno le voltea el chip bueno quién recoge más muñecas exacto exacto y lo que Leo estaba diciendo ahí que entonces lo que tiene que hacer uno es primero pensar antes de decir sí más o menos Jane Nelson que decía conexión antes que corrección yo me conecto con esa emoción del otro y yo puedo llegar a la corrección y con seguridad a mí me dicen ah pero es que una pela no le hace daño a nadie no tú nunca das una pela ven mi amor que estoy de muy buen humor te voy a dar una pela no ¿por qué? porque no estás conectado cierto es cuando uno simplemente se desconecta entonces Jane Nelson decía conexión antes que corrección y por eso disciplina positiva fue pensado también en trabajar primero con los adultos porque Jane Nelson decía si yo no llego al corazón del adulto si no toco ese corazón del adulto difícilmente llego al corazón del niño una pela siempre hace daño y sobre todo le hace más daño al que la da sí eso sí le pasa queda uno más más adolorido ese papá queda más adolorido vamos a ir a una pausa todavía nos quedan ejercicios prácticos para compartir nos vamos con una de nuestras grandes citas pequeñitas en paso a paso María Fernanda mami yo creo que no me debo comer la sopa no porque mi amor te sigue doliendo el estómago sí mamá yo creo que tengo un dragón rojo en mi barriguita eso es gastritis María Fernanda ya volvemos a paso a paso María Fernanda de tres años grandes citas pequeñitas un dragón rojo estás viendo paso a paso tomás e iliana están en nuestro mamarazzi ya eliana se ve en feria de flores pueden aprovechar esta semana para enviar sus videos y fotografías compartiendo en familia esta feria de las flores paso a paso arroba telemedellín punto tv seguimos con nuestra práctica disciplina positiva y vamos con otro ejercicio empoderar versus facilitar ¿de qué se trata? bueno se trata de lo siguiente entonces yo le voy a pedir el favor a Leo ya Moni fue la niña vuelve y le toca a Leo ¿cierto? entonces Ana se va a parar enfrente de Mónica por favor así Ana allá y Mónica acá listo y Leo tú vas a ser el hijo de estas dos mamás ¿cierto? vale entonces te vamos a hacer aquí en la mitad sí por favor entonces primero Mónica te va a decir resulta que tú tienes que recoger los juguetes ¿cierto? sí vas a escuchar lo que Mónica tiene para decirte pero no le vas a contestar nada acuérdate que aquí el proceso que hacemos es sentir pensar y decidir como niños listo entonces simplemente escuchas y yo te hago unas preguntas es momento de recoger los juguetes y empieza Mónica la escuchas párate enfrente de ella conéctate con esa mamá desde los ojos del corazón listo vas a empezar no te preocupes puedes hacerlo otro día yo sé que no entiendes lo que debes hacer ahora más tarde yo lo resuelvo esto es demasiado trabajo para ti déjame yo lo hago como sé que no vas a hacerlo bien yo lo haré por ti creo que ya di la vuelta listo Leo ¿qué sentiste? no tranquilo estaba muy prevenido creí que me iba a acordar de la Mónica tranquilidad claro no sí sí tranquilidad ¿te sentiste tranquilo? sí sí por lo menos no me estaban presionando para hacer nada te sentiste tranquilo pero tengo una espinita espérame ¿qué pensabas? ¿qué pensabas? esta mamá te está diciendo tú no sabes qué tienes que hacer yo lo hago por ti es demasiado trabajo ¿y eso qué te hace pensar de esa mamá? pues que me está haciendo está haciendo todo por mí pero me cree un incapaz ah eso era lo que yo te iba a decir esa es la espinita que tengo estaba pensando como mi mamá cree pues que yo no sirvo para nada la primera frase como que bueno muy tranquilo pues ya después no eso es mucho trabajo para usted venga yo le colaboro que usted no es capaz sí tampoco entonces pensabas mi mamá me está haciendo todo y yo soy un incapaz sí no confía en mí tampoco no te sentías que no confiaba en ti también ese es otro sentimiento bueno ¿y eso qué te daban ganas de hacer? cuando yo tengo una mamá que todo me lo resuelve que me menosprecia porque así te sentiste eso qué decisión te invita a tomar yo creo que tengo dos caminos o demostrarle que soy capaz o me echo del todo que me hagan todo así es y eso mismo pasa con los niños o se rinden y se convencen de que no son capaces porque ese lenguaje externo que le da al adulto se vuelve el lenguaje interno del niño él no tiene otra forma como construir su autoestima y su percepción de sí mismo más que el lenguaje del adulto o le demuestro pero entro en una lucha de poder eso no es una demostrada sana si una demostración con dolor de espera y verá yo le muestro quién soy yo y esto es a punta de pelea y ahorita les cuento qué más genera este tipo de frases de acá ahora tú vas a pasar donde esta mamá en el mismo trabajo los juguetes se tienen que recoger y la mamá te va a dar estas respuestas empieza Leo necesito tu ayuda y eres un buen ayudante ¿quieres ayudarme a limpiar mientras cantas o prefieres hacerlo en silencio? te estabas divirtiendo mucho es difícil parar de jugar para recoger ¿qué te parece si yo recojo los cuadrados y tú recoges los rectángulos? te he visto recoger tus juguetes antes sé que lo puedes hacer mira los bloques ya sabes lo que tienes que hacer perfecto sentimiento es muy distinto a lo que se siente con Mónica porque digamos que con Mónica es una sola sensación aquí con cada frase digamos siente uno distintas cosas uno que confían en uno dos le están dando opciones tres le están reconociendo reconocen cuando uno ha hecho las cosas pero date cuenta Leo que tal vez esos son los pensamientos ¿cierto? confían en mí me dan opciones pero tú ¿cómo te sientes con esta mamá y con ese tipo ¿cómo te sientes? bien aquí te sentías inútil y aquí se siente uno reconocido se siente apoyado ya estaba el juguete guardado claro ya pero sobre todo yo barro y trapego enseguida pues todo eso sí también mira y eso es ganarse la cooperación y sucede solo con el lenguaje miren que la diferencia es el lenguaje la situación es la misma yo sí quiero como preguntarte y hacer mucho énfasis en si aquí te sentías inútil e incapaz esto que esta mamá te diga yo te he visto recogerlos antes es que tú eres capaz ya sabes lo que tienes que hacer eres un buen ayudante Leo eso ¿cómo te hace sentir? reconocido reconocido y que eres capaz ¿cierto? bueno sentémonos entonces sacamos como unas últimas conclusiones empoderado exactamente de esto se trata ese ejercicio miren papás y toda la audiencia que tenemos Alfred Adler que es el psiquiatra sobre el que se fundamentan todo este movimiento de disciplina positiva decía que pues no no de una manera intencionada pero si los papás estropeamos el deseo de cooperación innato con el que nacen los niños entonces resulta que este amigo de dos añitos empieza a hacer intentos de atender su cama y uno le dice ay no 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 mi amor usted está muy chiquito venga yo la atiendo mamá es que quiero lavar el baño ay no no es que usted no sabe limpiar bien la grifería no 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 vaya vaya y no lo lave usted y el niño termina por lo que tú decías yo me rindo porque es que yo soy inútil y es cuando después a largo plazo vemos estos adolescentes que decimos nosotros que no sirven para nada pero es que nosotros les empezamos a facilitar tanto por esto se llama empoderar versus facilitar cuál crees tú claramente que era la mamá que te empoderaba Ana te decía tú eres capaz yo te he visto y cuál era la que te facilitaba la vida Mónica porque qué pecado porque es que está muy chiquito porque es que todavía no tiene edad y el niño lo que va construyendo erróneamente es una percepción de que es incapaz de que sin el adulto no lo puede lograr pero además de que el mundo es delito y los demás vivimos en arriendo cuando yo hice este ejercicio me acuerdo que le conté a María yo todavía ayudaba mucho a vestir a Jacobo desde ese día le tocó aprender solo porque yo dije estoy criando un inútil tiene tres años y no se viste solo exacto porque uno nunca termina de verlos lo suficientemente grandes para pero miren los niños los sorprenden a uno con el potencial que tiene pero muchas veces no es que uno no los vea grandes para hacer algo sino que es uno como papá y creo que le pasa mucho a las mamás es que en el afán del día a día quieren hacer todo rápido quieren hacer bien entonces no es que yo de pronto lo dejo hacer pero después cuando tengamos tiempo no laven los trastes porque necesitamos arreglarlo rápido y afán para podernos ir entonces ahí es donde creo que se peca mucho también esto encontramos mucho qué pena María y es que los papás dicen entonces si uno les ayuda a recoger ellos nunca van a aprender no se trata de que siempre les vamos a ayudar a recoger con seguridad que va a llegar un momento en que ellos ya saben lo que tienen que hacer pero necesitan ese acompañamiento pero siempre el mensaje es ese tú puedes yo te ayudo pero tú puedes recogamos uno yo te ayudo y tú sigues con el otro lo que se llama se me quedó a mí muy grabado no sé si le recuerda cuando vino Carlos González que yo le dije pero es que yo le digo cien veces que guarde los juguetes me dijo tienes que decirle 101 y si a la 101 no lo recoges pues se los ayudas a recoger tú yo le dije pero no le estoy enviando el mensaje contrario pues finalmente si tú no lo haces lo haré yo entonces él siempre va a saber que si no lo haces lo hago yo y su respuesta se me quedó pero en el alma me dijo el mensaje que le estás enviando es que cuando él sea papá él también le va a ayudar a recoger los juguetes a los hijos y ahí lo que acabas de decir es súper simpático porque cuando salimos de los talleres las familias bueno ahorita llego y hago eso y yo les digo no, no te va a funcionar hoy no, entonces lo tienes que hacer yo creía que estaba enviando el mensaje errado de facilitándole todo porque siempre era yo pero con esa respuesta me dijo no, lo que le estás enseñando es que cuando él sea papá él le va a ayudar a recoger los juguetes a sus hijos sí, y el empoderamiento con los niños es muy, muy necesario porque cuando un niño se siente capaz se siente capaz también de poner en evidencia los problemas que le están sucediendo se siente capaz de muchas cosas y a los niños de nosotros los tenemos que empoderar definitivamente en esa comunicación o sea, lo que queremos también hoy desde el despacho de Tejiendo Hogares a través de este espacio es que estos niños sean capaces por la forma en la que nos relacionamos con ellos y lo empoderados que se sienten de acercarse a un adulto que saben el que van a encontrar una buena respuesta y que saben que ellos son capaces pues arroba Tejiendo Hogares para que estén muy atentos entonces de todos estos talleres que son tan chéveres creo que nos salió un programa muy bonito por lo menos muy reflexivo de podernos poner en los zapatos de los hijos pues siempre pero pónganse los míos es que yo llego cansada es que yo trabajo todo el día pero a veces también hay que ponerse en los dedos más de la cuenta muchas gracias a ustedes cuando se acaban tus vacaciones mañana chao seguiremos teniendo a todo el equipo del despacho aquí con nosotros en el set para hablarnos de estos temas tan bonitos y nosotros nos vemos pasado mañana pasado mañana chao chao termómetro adulto gigante competente empoderar versus facilitar chao pescao guardar chao Gracias por ver el video.